Saludos a todos, bueno, trabajando muy fuerte con los chicos, con miras ya, lo que vamos poniéndoles a punto en lo que es la parte física con el profesor David, y aprovechándolo bien para trabajar la parte táctica con el profe Vélez, que en menos proporción, pero esperando sin lugar a dudas, primero que estén con una muy buena base física, luego para pasar a los trabajos ya técnicos tácticos. ¿Cómo encuentra el equipo hasta la presente fecha, profe? Muy bien, muy bien, todos adaptados, todos relacionados entre sí, sabiendas de que tenemos que hacer de este equipo una familia y así poder juntos obtener triunfos que nos lleven obviamente hacia el sitio más grande, pues, que todos queremos, el objetivo más grande es subir a la Serie A. ¿Tácticamente, profe, desde cuándo se empezará a trabajar? Bueno, todavía los trabajos físicos van a permanecer alrededor de dos semanas más, tres semanas más prácticamente, si podemos hablar de 15 días porque ya la tercera semana entra también la parte físico-técnica y también táctica, luego sí quedarían ya en manos del profesor Paul y yo pues que soy su ayudante para trabajar así tácticamente y ponerle a punto el equipo para comidas al torneo. ¿Profe, se ha planificado partidos de preparación? Sí, sí, sin lugar a duda solemos llegar con tres, cuatro partidos, si es que se puede, amistosos que van a ser muy importantes para valorar y obviamente saber en qué momento estamos futbolístico hablando así y poder hacer la corrección necesaria para llegar siempre a 10 puntos al torneo y al campeonato. ¿Profe, se trabajará en la casa de la selección? Sí, claro, una semana estamos ya confirmados que vamos a ir allá, probablemente sea la semana del 3 al 10, Dios quiera que así se dé y no pase nada en el camino y podamos cumplir con todo lo estipulado y lo planificado por parte del cuerpo técnico. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias por ver el video.